Como te digo, se están tomando acciones legales, yo no puedo hablar nada de eso, estoy seguro de que se va a llegar a la verdad. En un principio, Enrique Guzmán había puesto a su hijo Luis Enrique en un pedestal, con toda esta situación de Frida Sofía, asegurando que su hijo le daba su apoyo al 100%. Pero ahora, de la nada, Luis Enrique le ha dado la espalda al rockero. Él aseguró que hay muchas cosas que no son ciertas. Esto después de las muy polémicas declaraciones que hizo Enrique. De lo que se dice, algunas cosas no son ciertas, así preguntarle a quién fue testigo, porque yo nunca vi algo así. Hace poco, a través de medios de comunicación, Enrique Guzmán señaló de nueva cuenta a Frida Sofía, pero en esta ocasión, por supuestamente, haberle hecho mal físicamente a su madre, Alejandra Guzmán. Él relató con lujo de detalle qué fue lo que al parecer ocurrió en esa ocasión. Sin embargo, ahora Luis Enrique acaba de decir que con el tiempo la verdad surgirá. Pero que eso sí, que él jamás había presenciado algo tan delicado como lo que dijo su padre. Esto es completamente diferente a lo que había mencionado el rockero Enrique Guzmán. En esa entrevista, Enrique había mencionado que uno de sus hijos había sido testigo de ese encontronazo. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, Enrique Guzmán solo tuvo dos hijos con la primera actriz Silvia Pinal, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán. Entonces, si hacemos el cálculo correctamente, uno más uno igual a dos. El testigo tuvo que ser Luis Enrique, ya que la que estaba en el encontronazo era Alejandra. Pero Luis Enrique lo acaba de negar por completo. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? Pues mira, mi papá sabe perfectamente lo que él dice. Estoy seguro de que con el tiempo la verdad saldrá. Luis Enrique estuvo de acuerdo en que su padre ha dicho demasiadas cosas y que muchas de ellas no eran ciertas. Aunque muchas sí lo eran. Pero ¿cómo saber la diferencia? ¿Quién sabe? Cuando los reporteros le preguntaron esto mismo a Luis Enrique, él les pidió que investigaran un poquito más. Principalmente porque las declaraciones tanto de Frida Sofía hacia su abuelo como al contrario son sumamente delicadas. Hablando del encontronazo con sus propias palabras Luis Enrique, le dijo a los medios de comunicación que mejor le preguntaran al testigo que dijo su padre. Porque él nunca había visto eso. Son cosas que ahorita ya están en parámetros legales y de las cuales no se debería hablar. De esta manera la versión y lo que nos platicó Enrique Guzmán en aquella ocasión, nos deja muchísimo que desear. Tenemos más preguntas que respuestas. Y ya que Luis Enrique salió a decir su versión, parece que la de su padre no fue del todo cierta. A menos que Enrique Guzmán salga con que tiene un hijo ahí de sorpresa, que ha estado atrás de él y que jamás lo hemos visto. Todas las cosas cambiarían por completo, ya que Luis Enrique literalmente dijo que no todo era verdad, que únicamente quedaba esperar la resolución por parte de las leyes, ya que este tema tenía demasiadas declaraciones legales de por medio. Y la verdad es que cada vez salen más y más verdades, pero a medias. Es una situación difícil y la verdad es que nosotros lo que estamos queriendo es ya poner esto en el pasado. Por otra parte, y de la nada, Enrique Guzmán en una entrevista con Aurora Valle, dijo que ya no tendrá a Luis Enrique como testigo en su declaración legal contra Frida Sofía. ¿Por qué este cambio de opinión tan repentina? ¿Que no Luis Enrique era su testigo principal? ¿Acaso su hijo está intentando ocultar algo? ¿Acaso él sabe más de lo que deberíamos de conocer? Como te digo, se están tomando acciones legales, yo no puedo hablar nada de eso. Estoy seguro de que se va a llegar a la verdad. Esto fue El Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.